Música Bueno señores, ayer fue la juramentación del Presidente de la República como candidato en sus trabajos políticos del PRM, como candidato también del PRM a ocupar nuevamente el cargo presidencial a la reelección, lo juramentó el partido Alianza País. Un proceso de juramentación, podemos ver un momentito donde Guillermo Moreno, en un primer momento el micrófono del Presidente no se escuchaba, Luis Abinader como candidato, posteriormente lo cambiaron y vamos a ver ese momento de la juramentación porque quisiéramos hacer una referencia de este tema que hemos hablado antes por las implicaciones que tenía el ingreso de Guillermo Moreno a la candidatura a la Senaduría por el Distrito Nacional. Jura y acepta usted asumir la candidatura presidencial de Alianza País para el periodo 2024-2028 esforzándose en trabajar para hacer de la nuestra una república justa, prospera, democrática y soberana, inspirada en el proyecto de nación de Juan Pablo Duarte, los trinitarios y todos los que le dieron continuidad. Juro y acepto con compromiso y con honor hacer y continuar haciendo un gobierno honesto como siempre lo ha querido Alianza País. Y quiero compartirle dos momentos de esa juramentación y de toda esta presencia donde también se presenta como candidato a la Senaduría Guillermo Moreno, algo de lo que dijo Guillermo Moreno y algo de lo que dijo Luis Abinader para que hablemos un poquito de esta candidatura y de la situación política que plantea esto en este momento. Vamos a verle. Comenzamos con Guillermo Moreno, por favor. Recuperamos a Guillermo Moreno un poquitito, donde él se refiere básicamente a los motivos que le llevaron a dar este paso. Al asumir la candidatura a la Senaduría del Distrito Nacional de la Capital, les aseguro, les digo, que lo he aceptado para ser un senador en serio. Oiganlo bien, oiganlo bien. Voy al Congreso a legislar en serio. Voy al Congreso a fiscalizar en serio para que haya real división e independencia de los poderes. Voy al Congreso a representar en serio para darle voz a miles de ciudadanos que no la tienen y que buscan representación. Tengo que confesarles que muchos me han dicho que Guillermo Moreno sería un senador muy independiente. Pero, querido Guillermo, eso es exactamente lo que yo quiero. No quiero que defienda lo indefendible. Quiero un senador a favor del país y del interés nacional. Amigas y amigos, estamos enfrentando desafíos estructurales que han estado presentes durante mucho tiempo. Estos son la desigualdad social, la educación de calidad, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Juntos debemos profundizar los cambios que hemos iniciado. La inclusión de Alianza País y Guillermo Moreno son fundamentales para lograr lo que queremos y nuestro objetivo, un gobierno honesto y transparente, lo que nos ayudará a disminuir la pobreza en la República Dominicana. Bueno, parte del discurso ayer del presidente de la República estaban todos ahí, la plana mayor del PRM y estaba Alianza País. Este es un caso particular porque hay muchos partidos que están habituados a hacer acuerdo con candidatos, sobre todo si usted en la presidencia, usted los ve, y usted sabe que ese es su fin y que eso va a parar así. Sí, pero Alianza País tiene ya varios periodos, tres periodos, en los cuales Guillermo Moreno se ha presentado como candidato a la presidencia de la República, iba solo, y de alguna manera la gente que votaba por Alianza País era como una expresión de la negación de todos los partidos juntos, los otros partidos. Es decir, nosotros no creemos en estos partidos viejos, estos partidos no nos representan. Bueno, yo se lo preguntaba, esta mañana tuvimos una conversación con Guillermo Moreno en el programa El Día de Telesistema, yo le invito a que la vean, y esa fue parte de mi inquietud, de cuáles eran las, digamos, cuál era la idea que él tenía, porque la gente que vota por él, que se calcula en un 1%, cerca de un 1%, hay detalles, hay quienes dicen, bueno, yo tengo estos votos, pero los votos, esos votos que tuviste ayer, no necesariamente los tienes hoy, ni los tienes por las mismas razones, no les puedes cambiar los motivos, las razones por las que la gente vota. Entonces, ¿qué tan seguro es que aquellos que votaban por Guillermo Moreno a la candidatura presidencial voten ahora para apoyar a Luis Abinader, que es lo que busca Luis Abinader, o sea, el PRM está haciendo una jugada para favorecer, para fortalecer su candidatura presidencial. No es tanto la candidatura senatorial como tal, lo expresaba Edi Olivares recientemente, sino que si al presidente le falta 0.5, 0.7, dicen, no, no, vamos a quedar atrás por 0.5, vamos a buscar a Guillermo Moreno, aquí hay que sacrificar. Bueno, pues, se fue la candidatura del Senado en el Distrito Nacional. De hecho, esa propuesta o algo parecido, tenía el PRM la intención de hacer con Opción Democrática. Lo que pasa es que Opción Democrática no desmontó su candidatura presidencial y eso no prosperó. Pero yo, según la fuente que tengo, sé que en algún momento estuvo sobre la mesa la posibilidad de que alguien de Opción Democrática, de sus principales dirigentes, fuera a la candidatura a la Senaduría por Hermana Mirabal, donde está la actual alcaldesa como candidata, en un proceso que por demás era muy difícil para el PRM, porque ahí había una gran tensión. Busquen la entrevista entera. Guillermo Moreno dice que la estrategia de ellos es, y él estaba cuestionando, es como si los partidos, como los de Guillermo, pudieran estar diciendo, nosotros tenemos mucho tiempo luchando, sin embargo no hemos llegado al poder, él dice, no podemos renunciar a incidir, nosotros estamos en la oposición, pero queremos tener posibilidad. Eso, bueno, entonces el Alianza País dice, nosotros vamos a tener posibilidad. Ahora, la segunda pregunta es, si ustedes van aliados al PRM, ¿qué tanta independencia puede tener Guillermo Moreno? Porque está aliado del PRM. Entonces, él ha sido un crítico también del gobierno del PRM. Y él dijo, recordó esas palabras que dijo el presidente, y dijo que como decía el profesor Juan Bosch, su cabeza no la está dejando a la entrada, él entra con su propia cabeza, y que él seguirá siendo coherente con eso. Le pregunté también, porque hay mucha gente que me ha comentado en redes sociales sobre el tema de que Guillermo Moreno cuestionó al presidente de la República en un momento determinado por el tema de sus recursos, su herencia, que parte de sus bienes estaban fuera del país. Y él dijo que si en todo caso eso no sería responsabilidad del presidente, sino que él hizo una solicitud al Ministerio Público, que el Ministerio Público no hizo caso. Y bueno, él lo esculpó, literalmente. Entonces, este es un momento clave para Alianza País, vamos a ver lo que pasa con ese partido, y si esta dinámica, esta estrategia de ellos les da resultados, ellos dijeron, señores, estamos aquí, fajados todos los años y esto no ha crecido. De todas maneras también es la reiteración de que el sistema político dominicano se nutre en esos tres principales partidos, porque el PRD también ya como que se perdió, fue una esfuma, se esfumó, se ha ido poco a poco, está ahí con un poquito de aliento, pero hay tres grandes partidos, vamos a ver qué nos dicen las elecciones ahora. Entonces, Alianza País ha decidido dar a un costado, poner de lado esas aspiraciones presidenciales, que también le comentaba, era como un ejercicio simbólico, porque la gente que votaba, o sea, ese elector que se levantaba en la mañana, sacaba su carro, se iba en un autobús o lo que fuera, aunque la gente que vota por Moreno probablemente sacaba su carro, clase media y demás, iba y daba su voto por Guillermo Moreno, eran personas, o son personas, que en su mayoría se declaran hastiadas del sistema político. Entonces, ¿cómo va a seducir, cómo va a tratar de captar a esas personas para que se suben al proyecto de Luis Abinader? ¿Con qué, para Abinader con que no voten ya es suficiente en el sentido de que no alimenten otro caudal? Porque si usted se pone a pensar cuánto puede simbolizar para el PRM la votación que tiene Alianza País, usted dice, bueno, pero qué poquito, ¿no? Eso está en minoría, pero a ellos se le cuentan cada voto, cada voto cuenta. Entonces, por eso, esa era básicamente la estrategia. Lo que sí me queda claro es que el PRM se tomó mucho tiempo para hablar con Farid de Raful. Esas conversaciones tienen ya más de seis meses y es una conversación que la ha confirmado Guillermo Moreno esta mañana. Si bien el acuerdo, propiamente dicho, se firmó la semana pasada, el acuerdo de cooperación entre los dos partidos se firmó la semana pasada, esa conversación venía desde muy viejo. No supo precisarme quién puso sobre la mesa la idea de la candidatura a la senaduría, pero dijo que surgió en las conversaciones. Yo les invito a que entren al canal de El Día RD. Ustedes lo ponen junto y busquen esa entrevista para que vean todo lo que dijo Guillermo, porque esta entrevista del doctor Guillermo Moreno es la primera que ofrece, después de ser juramentado como candidato a la senaduría, y la cara de Abinader va a aparecer en la casilla de la presidencia cuando lleguen esas elecciones. Ese es el acuerdo que tiene. Ellos van en algunas alcaldías, con vicealcaldías, en algunos otros puestos, pero la más relevante, sin duda alguna, es la plaza de Santo Domingo, para la cual, dice él, que antes de lanzarse ya tenía un 46% de aprobación, ahora habrá que esperar nuevas mediciones. Están trabajando en conjunto porque los partidos están trabajando para sus presidenciales, que es en mayo, están trabajando para las senadurías, para los diputados, pero no nos olvidemos que en pocas semanas ya tenemos el proceso electoral a nivel municipal, que es el que estamos atentos ahora, y en el cual también Alianza País dice que llegó a una serie de acuerdos. Pero ahí lo tienen ustedes, si vean esas preguntas, esperamos responder tantas inquietudes que desde ayer, cuando puse que el IVA la gente estaba manifestando en sus redes. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Vamos a la pausa, señor director, y estamos regresando de una vez.